En este tutorial vamos a ver primero un cambio en las pantallas de cómo crear tu blog en Blogger porque Google ha actualizado algunos servicios y luego aprenderemos cómo colocar un contador de visitas en nuestro blog. Para comenzar vamos a abrir una nueva ventana de trabajo y decíamos para abrir nuestro blog tenemos que ir a la dirección blogger.com Pero ahora van a ver que la pantalla de inicio es diferente a la que teníamos en el tutorial anterior que está enlazado con este. Google nos ofrece ahora una pantalla donde nos muestra las cuentas que nosotros tenemos o algunas de las cuentas, en este caso son las que estuve usando en el día de hoy como un paso previo, como si nos adelantara, colocando a nuestro usuario y en ese momento tenemos que colocar la contraseña o añadir cuenta si el blog que quiero crear fuera con otra cuenta de estas. Vamos a ver primero qué pasa si yo digo eliminar cuenta porque digo con esta cuenta no quiero entonces ven cuando doy clic me pide colocar acá la contraseña les voy a decir iniciar con una cuenta diferente me vuelve a mostrar estas opciones voy a eliminar la primera voy a eliminar la segunda y eliminar la tercera listo entonces para aquellos que tienen su cuenta de gmail ya creada y todavía nunca hicieron un blog decíamos vamos a tipear blogger.com y cuando entramos ven que nos vuelve a llevar a esta pantalla ya no nos lleva a la pantalla de inicio de blogger como nos llevaba antes en este caso voy a colocar una cuenta de correo que ya tiene blog creado bueno acá no hace falta el arroba vamos a poner la contraseña y vamos a iniciar sesión cuando inicio sesión ahora sí me lleva a la siguiente pantalla de blogger que en este caso decía como yo ya tengo blogs creados con esta dirección me va a listar todos los blogs que tengo creados si no los tuviera voy a ir a nuevo blog y empiezo con todo el procedimiento como está indicado en el tutorial anterior que está enlazado con este ahora dijimos que vamos a ver cómo colocar un contador de visitas entonces voy a ir a este blog que es un blog muy nuevito ven tiene 101 visitas y apenas 4 entradas y primero vamos a ver el blog si es tic en la educación reflexiones y aportes y yo ven que bajo no tiene todavía un contador de visitas entonces vamos a instalarle uno para ello voy a ir a la página www.contadorvisitasgratis.com esta es una página que nos ofrece variados contadores de visitas ven con distintos diseños así en la primer pestaña nos muestra los 16 estilos más utilizados pero puedo ir a la segunda pestaña elija el contador y me da 660 resultados así que seguramente entre todas estas maravillas vamos a encontrar alguno que tenga que ver con los colores de mi blog o con el estilo con el dibujo nos da la posibilidad de ser muy creativos si mi blog es de deportes algo más serio como este es de tecnología vamos a elegir este que es un contador bastante serio comenzamos por la ubicación y por defecto el sistema toma que estoy en Buenos Aires, Argentina porque como ustedes saben ahora todas las computadoras guardan información de todo lo que hacemos así que ya casi no tienen secretos busco la categoría de mi sitio en este caso voy a elegir informática y en subcategorías me dice actualidad y medios no en realidad sería educación pero no tenemos este así que yo voy a tomar internet si? como subcategorías en salida lo que me está preguntando es ¿cuántos dígitos quiero para mi contador? este tienen ven cuatro dígitos por eso dice salida cuatro como soy ambiciosa y creo que el blog va a tener muchas visitas le voy a agregar y voy a poner seis dígitos número inicial es cuántas visitas ya tiene mi sitio en el caso de que las tuviera este blog tenía 101 visitas entonces voy a partir desde ahí y luego me da para elegir el tamaño del contador ven que lo puedo achicar o agrandar según como me gustaría que quede y finalmente me pregunta si quiero contar la cantidad de visitas que hacen las personas o la cantidad de visitantes si? porque el contador detecta supongo el IP de la computadora y si alguien desde una misma computadora se conecta tres veces lo va a considerar como una sola visita en cambio si elijo contador de visitas va a tomar que hubo tres veces en el día que esa persona hizo clic en nuestro blog luego me voy a elegir si quiero que sea privado o público si? si las estadísticas quiero que sean públicas o privadas yo no tengo problema en que sea público dejo público y hago clic en enviar así de simple aquí me muestra como se va a ver el contador ven que se ve 101 visitas en el color que elegí y en el tamaño que elegí y acá me da el código que debo copiar con botón derecho para pegar en mi blog acá este código no es para sitios que no tienen javascript pero el blog de blogger funciona bien con este primer código si? son muy parecidos aquí abajo me dice el contador ha sido creado con éxito enhorabuena y si quiero que me envíen este código por correo electrónico entonces yo acá coloco mi correo electrónico le doy clic a enviar y me lo van a mandar por mail si? en este caso yo ya lo tengo copiado y volvemos a nuestro blog como hacemos? voy a hacer clic en la pestaña diseño diseño y aquí vuelvo al menú de la izquierda a elegir diseño aquí me muestra como encajas si? todos los elementos que tiene nuestro blog y yo quiero que el contador de visitas esté abajo lo podría poner en la columna de la izquierda según la disposición del blog que ustedes hayan elegido puede ser que esta columna la tengan a la derecha bueno voy a hacer clic entonces en añadir un gadget en la parte inferior y de todas las opciones que me dan voy a elegir html javascript que es un cuadro de texto en el cual yo voy a poder pegar ese código html botón derecho pegar que tome del contador si? esta ventanita que apareció acá es un acortador de url que yo tengo instalado a ustedes seguramente no les va a aparecer de título voy a poner visitas del blog y simplemente hago clic en guardar acá vemos como quedó este gadget visitas del blog y está nuevamente el botón para agregar otro en otra oportunidad muy importante cuando termino de añadir mi contador hago clic en guardar disposición tus cambios se han guardado y vamos a ver el blog como acá se me cerró ya el aviso que me dio voy al botón de la parte superior donde dice ver blog y vamos a deslizar la barra hasta abajo para ver cómo quedó inserto nuestro contador de visitas aquí está el contador bien simple fácil prueben con algún contador que sea acorde al estilo y a los colores de su blog y así podemos ir viendo cuántas personas están visitando nuestro blog y viendo el material que confeccionamos y que aportamos una modificación más de las pantallas del tutorial anterior de cómo crear nuestro blog en blogger antes nuestra pantalla nos mostraba vamos a abrir ahora el correo de gmail una barra de tareas en la parte superior de color negro aquí arriba donde estaban todas las opciones y decía blogger youtube más ahora eso quedó en este sector si en aplicaciones ven que aquí están los íconos de google más para hacer una búsqueda de youtube todas estas opciones y aquí está nuevamente el botón de más para desplegar y aquí vemos blogger antes estaban en una barra negra que se desplegaba todo a lo largo ese es otro cambio de las pantallas que ha hecho google en estos últimos días así que bueno volvemos a blogger y tenemos nuestra lista de blogs y nuestro blog de tics en la educación ya con el contador instalado les deseo mucho éxito en armar su blog y en instalar su contador de visitas saludos Natalia ¡Gracias!